... Amigos, amigos, compañeras, compañeros de Morena, Es un honor para mí afiliarme a Morena, Movimiento Regeneración Nacional. Estamos iniciando esta campaña de afiliación con el propósito de adherir, de sumar a millones de mexicanos, mujeres y hombres de buena voluntad que están convencidos de la necesidad de un cambio verdadero. Tenemos que seguir luchando para transformar a nuestro país. Estamos convencidos de que si no hay un cambio de régimen no vamos a encontrar la salida, ni como pueblo, ni como nación. Está totalmente demostrado que el actual régimen solo beneficia a una pequeña minoría, a costa del sufrimiento de la mayoría de nuestro pueblo. Lo estamos viendo para los que tuvieron alguna expectativa acerca de que con la llegada del PRI las cosas iban a mejorar en nuestro país. Creo que ya en apenas 30 días ha quedado más que demostrado que significa más de lo mismo. No hay ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad de que las cosas mejoren para la mayoría de los mexicanos. Va a continuar la misma política económica que solo privilegia la especulación financiera, que desalienta la actividad productiva, la generación de empleos. Da tristeza tener que decir, pronosticar que este año 800 mil mexicanos van a pasar a las filas de millones de mexicanos desempleados porque no va a haber crecimiento económico y si no hay crecimiento económico no hay empleos. Como no, se están llevando a cabo cambios que impulsen la actividad productiva, que se generen empleos, va a continuar la compra de alimentos en el extranjero, se van a seguir comprando gasolinas que podemos producir en nuestro país. Estamos viendo que en estos 30 días ya aumentaron la gasolina en 20 centavos por litro y así va a seguir sucediendo. Repito, repito, repito desgraciadamente porque todo esto significa carestía, significa pobreza para la mayoría de los mexicanos. Tenemos por eso la necesidad, el deber de organizarnos y de seguir luchando. No podemos abandonar al pueblo, tenemos que seguir insistiendo hasta lograr un cambio de régimen, hasta derrotar a la mafia del poder que volvió a apoderarse del gobierno ahora con la compra de los votos, y estamos traficando con la pobreza de los votos, vamos a iniciar de nuevo un recorrido por todo el país. El jueves comienzo una gira por todas las regiones de México. Para participar en las asambleas municipales donde se van a constituir los comités municipales de Morena. Vamos también a seguir llamando para que todos los que simpatizan con la causa que defendemos se inscriban, se afilien a Morena. Aquí quiero aclarar que Morena va a seguir siendo un espacio amplio, plural. Hay cabida para todos, mujeres y hombres de buena voluntad. Hay cabida y están participando en Morena indígenas, campesinos, obreros, trabajadores, maestros, profesionistas, comerciantes, empresarios, intelectuales, integrantes de las clases medias. Necesitamos unirnos todos los mexicanos de todas las clases sociales para lograr la transformación de nuestro país. Y también Morena va a seguir defendiendo causas populares. Con una mano vamos a organizarnos para transformar a México y con la otra vamos a estar pendientes permanentemente para defender causas justas, para evitar injusticias, para estar siempre del lado del pueblo. Aprovecho también para convocar a todos los mexicanos a que estemos atentos. Vamos a defender el petróleo. Vamos a impedir que se entregue la renta petrolera. No vamos a permitir la privatización del petróleo. El petróleo no es del gobierno. El petróleo es de la nación. Es del pueblo de México. Y vamos también a prepararnos porque esta pandilla de rufianes tiene el propósito de aumentar los impuestos. Quieren aumentar el IVA. Desde ahora anticipo que no vamos a permitir ningún aumento en los impuestos. Si quieren dinero, que combatan la corrupción. Si quieren dinero, que no viaje Peña Nieto en un avión que cuesta ocho mil millones de pesos. Vamos a seguir adelante. No podemos decirle adiós a la esperanza. Nuestra lucha es por esta generación y es también por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos. Que el día de mañana no se nos juzgue como gente que no supo estar a la altura de las circunstancias. Vamos a hacer todos nuestros esfuerzos. Vamos a seguir luchando para transformar a México. Nos asiste la razón y la razón siempre triunfa. Vamos a seguir luchando y los subrayo de manera pacífica. No vamos a dar ningún pretexto. No vamos a caer en ninguna provocación porque los conocemos bien. Son halcones. Es gente acostumbrada a utilizar la fuerza bruta. Nosotros siempre vamos a actuar de manera pacífica y le vamos a sacar la vuelta a la violencia. Solo recurren a la violencia los que no tienen la razón. Y estamos también persuadidos de que la violencia en vez de destruir el autoritarismo lo perpetúa. Nuestro movimiento ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Me dio mucho gusto estar con ustedes aquí, en el corazón de la patria, en el Zócalo de la Ciudad de México. ¡Vamos hacia adelante! ¡México! ¡México! ¡México y su pueblo! ¡Merecen un mejor destino! ¡Que viva Morena! ¡La Esperanza de México! ¡Muchas gracias! ¡Merecen un mejor destino! ¡Mere! ¡Merecen un mejor destino! ¡Vamos a despedir al presidente del Consejo Nacional de Morena con un aplauso muy fuerte! Y le vamos a decir que todos nosotros que nos vamos a afiliar hoy nos están prometiendo...